Bien familia, entonces los ingredientes para la elaboración de esta magnífica crema mágica de café son únicamente tres y te los voy a mencionar a continuación. Bueno ya tiene muchísimo que yo he visto este video y lo he visto igual en otras recetas y así, entonces ha vuelto súper popular y quisiera mostrártelo para que tú en verdad lo puedas ocupar de la mejor manera. Voy a utilizar 120 gramos de azúcar estándar, si te das cuenta aquí lo tenemos o igual para que te puedas guiar es lo equivalente a media taza. Tengamos en cuenta que cada taza son de 250 gramos. Voy a agregarlo por acá en un bowl, en este momento voy a agregar tres cucharadas de café soluble. Este es el café más comercial aquí en México, café soluble y bueno vamos a agregar entonces tres cucharadas y media porque en realidad queremos 35 gramos de café. Van tres y media cucharadita más. Bueno voy a agregar también en este caso 40 mililitros de agua, en este caso es agua a temperatura ambiente. Lo voy a agregar por acá de esta forma y únicamente voy a mezclar muy bien estos ingredientes. Esto lo estoy haciendo con ayuda de un tenedor y ahorita vamos a ocupar ya nuestra batidora. Chéquense, lo único que quiero es aquí que se integre por completo. Y ya que lo tengo así, ahora sí, es momento de utilizar nuestra batidora. En este caso yo lo hice con una batidora manual. Voy a trabajarlo por alrededor de un minuto y vamos a ir viendo la consistencia que tiene, ¿vale? Bueno, vamos a darle. Familia, ha pasado un minuto y quiero que observen por favor estos picos que ya genera nuestra cremita. Entonces, eso nos quiere decir que vamos por buen camino. Vamos a trabajarla un poquito más y si ustedes así lo desean, podemos ir agregando en este momento un poco más de azúcar para que tenga más consistencia y obviamente más sabor. Yo lo voy a hacer, únicamente voy a agregar otro poquitito de la siguiente forma. En este momento voy a agregar que serán unos 20 gramitos, 30 gramitos y nuevamente vamos a trabajarlo hasta que se rompan completamente los granos de azúcar y nos quede una mezcla totalmente homogénea. Muy bien, hasta hace poco todavía se sentía granulado, pero en este momento ya se siente totalmente cremosita y quiero que observen la consistencia. Ahora sí, tenemos la consistencia adecuada para poder utilizar esta magnífica cremita. Y bueno, ¿cómo lo podemos utilizar, Cristian? Pues esto es una crema que podemos comer así sola y créanme que está bastante, bastante deliciosa. Es más, podemos acompañarla de hecho con un bizcochito de chocolate o con algún panquecito y créanme que le va perfectísimo. O simplemente agarrar un pan salado, untarle esta crema y no saben, es una auténtica chulada. Yo la voy a meter al refrigerador 5 minutitos, únicamente para que tome una consistencia más firme aún y ahorita te voy a mostrar cómo la podemos servir. Bueno, mientras nuestra crema está en el refrigerador, yo voy a ir haciendo lo siguiente, voy a desmoronar un par de mantecadas de estos pancitos. Si tú no tienes de esto, obviamente puedes ocupar cualquier otro pan sabor vainilla o de preferencia también sabor chocolate, créanme que le va perfectísimo. Únicamente es para mostrarte cómo lo podemos acompañar, cómo podemos servir este delicioso postrecito como te lo mencionaba hace un momento. Chéquense, es súper facilísimo. Este es el pan que estoy ocupando yo. Y no inventen, esto va a estar delicioso. Hemos salido del refrigerador y es momento de colocar nuestra cremita en una manga pastelera como esta. Ya tengo igual aquí la duya y vean, yo únicamente lo voy a meter en un vaso, de esta forma. Vamos a hacer bien el huequito por aquí y vamos a colocar esta cremita que se ve, oh, deliciosa y aparte huele también súper, súper rico. Chéquense nada más la consistencia familia, está, se los juro, increíble. Ahora bien, acabo de colocar una parte de este bizcochito que teníamos acá desmoronado en un vasito. Y voy a colocar una capa de esta magnífica cremita. Ay, 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 ay. Y nuevamente bizcochito. Continuamos con otra capita de esta magnífica crema. Y volvamos a colocar otro poquito de este pancito. Ya que lo tenemos así, únicamente vamos a hacer un tipo rosetón aquí arriba. Y ulala, tremenda chulada que acabamos de elaborar con esta magnífica cremita que estuvo, como tenéis en cuenta, facilísima. Bueno, yo también por acá, chicos, únicamente esto, repito, es para mostrar la utilidad que le podemos dar a esta crema. Yo tengo una gelatina, como se los acabo de mencionar ahoritita, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a hacer también lo siguiente. Voy a agregar esta cremita también, únicamente para darle mayor presentación a este fabuloso postre que es de café. Y bueno, chéquense nada más, qué tremenda chulada. Yo les decía que esto se puede comer así solo, la pura cremita y créanme que está delicioso. O bien poder acompañarlo con distintas preparaciones y créanme que aún va a estar más, más, más rico. Bueno, chicos, pues así, así nos ha quedado, únicamente vamos a darle el toque final. Vamos a agregar únicamente un poco de café, de esta forma. Ay, 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 qué tremenda chulada tenemos en este momento. Uf, se ve delicioso. Pues es momento de la degustación y chéquense nada más esta delicia. Uf. Mmm. La verdad es que está deliciosa. Y más con esta capita de bizcocho o de pan que le agregamos. Mmm. Muy, muy, muy rica. Vamos a probar otro poquito por aquí. La verdad es una receta, familia, que está súper fácil. Son únicamente tres ingredientes, así que bueno, qué más le pedimos a la vida, ¿verdad? Prepárenla, en verdad, dense el gusto de prepararla y igual solamente para que se den cuenta que sí sale con estos tres ingredientes y la verdad está fantástica. Y pues bueno, mmm. Deliciosa. Sin más que agregar, familia, pues yo me despido. Esperando que estén bastante bien. En la siguiente ocasión también viene un postre de café que está delicioso, ¿vale? Pues ahora sí me despido. Les mando un beso enorme hasta donde quiera que estén. Que Dios me los cuida y me los bendiga para siempre. Y hasta pronto. Muchísimas gracias.